¡Suscríbete al canal! Hoy es el día de los novios y la pasaremos de pongas. Vengo de malas. Un extraño de pelo largo se llevó mi motocicleta y he quedado a pie. Aunque no quieras verme pasaré por tu casa. Adiós. Perdóname, abuela. Perdóname por no haber arrojado nunca tus cenizas al río. Supongo que me gusta tenerte cerca. Mañana te llevaré al parque de diversiones. Gracias, Daniel. Perdóname por no haber arrojado nunca tus cenizas al río. No haber arrojado nunca tus cenizas al río. No haber arrojado nunca tus cenizas al río. Un regalo. Gracias, abuela. ¡GEMANAS! ¡Raaa! ¡Ya! ¡Yé! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, jajajaja! ¡La vida es grandiosa! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Corre! ¡Corre, Marioneta! ¡Ay, Dios mío! 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 Arrancaría mi menor Ahí va, la menor Bueno, eso Y todo el tiempo es así Hasta que vuelve de nuevo a esa explosión Es simple igual